Ahí esta guacho adentro, adentro a ver gente Así que vamos una vez más para demostrar que todo se re volea Porque esta tu hermana ¿Que juego hay para jugar, boludo? ¿Loca mía? Mirá guacho, esta re ganta Este era el eddy Arre, estaba re perdido Este es el Billy, ¿pa? El eddy no, el eddy murió El que se para de mano con todos los niggis Mirá el barrio, pa Ojo Ojo, ta Ojo, ta Che, se ve medio raro, puede ser, pa Puede ser palacios El chafa, pa El más facho Mirá, esa es mi casa ¿Sabés por qué está mi casa? Porque esta es la casa de la Virgen ¿Y quién vive en la casa de la Virgen? El Virgen ¿Y quién es el Virgen? El pelado justiciero, pa ¿Qué onda, pa? ¿Qué anda? ¿Todo piolá? ¿Todo piolá? ¿Qué anda yendo por acá? ¿Cómo era? Uh, what the fuck ¿Qué me dijiste? ¿Recordando cómo era el barrio? ¿Recordando por? Porque Me crié aquí Y me tuve que ir de la ciudad por un tiempo Oh, ah Viene ahí ¿Quién vivía acá? Eh, vivía yo ¿Vos solo? Eh, sí Che, esto compa Viene ahí Me la resubí ¿Y la conocés esta? ¿La que está ahí atrás? Eh, sí la ubico Pero no mucho Ah, cómo no mucho Este es el ícono del barrio Perro, cómo no va a conocer El ícono del barrio Esta es la Virgen ¿La Santa? No, no La Virgen Le dicen a esta Bueno, bueno Bueno, bueno, no Ahora me va a tener que regalar tu bici ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo Bueno, chupame la pija entonces Nos vemos ¿Qué te pensás? Que me vendí acá Hasta sentado mi barrio Anda cheta La cleta pae Uuuh Se va caminando re triste Uuuh Uuuh Lito pae Entonces no es del barrio Sacarlo por los pillos Si, si Este es el gueto Pae Esto es Hecatán Pae Acá te robamos la bici Hiciste pasado de piola Uuuh ¿Y estos? ¿Quién es ese? Ese es el Chinchilla Gutiérrez Ídolo de los Gutiérrez ¿Qué raro que lo había nadie de los pibes? ¡Ah! Tengo que volver al barrio Porque ¿sabés qué? Iba a mostrar Tenía que mostrar Que el Bowen Metió un mapeo ahí De las casitas Y están Muy tofache Hermano Guarda Si o me Me va a chocar A gallo Re gel ¿Por qué era tan gel? A ver, a ver ¿Dónde era el barrio? Nunca me acuerdo Dónde era el barrio De este Hijo de puto Te van a cagar a tiro A ver Mira por acá Ah no Que pelotudo Era por allá La verdad era Bici Parkour Pa Si estoy leyendo chat gente Mira acá Era acá Mirá 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 Me la conté Que no tengo Medio de transporte Mirá Epico Pa Mirá Acá es donde Cocinamos Unas pisetas Unas ricas pisetas Para que El El vecino Del barrio Pueda Ir probando Nuestras pisetas Bueno Y la escopeta Y las armas Esas son todo Tentó Nerf Es nerf O nada Entendé Acá somos totalmente Legales Andamos las cosas Legales No rompemos reglas Mirá Tenemos de todo Pa Ahí tenés La hierba Palmate Ahí tenés Esos son cordones Cordones de zapatillas Que vienen ahí En tubito Nos ganamos la vida Ve Nos ganamos la vida Ahí tenés toda la harina Para hacer las pisetas Ahí tenés El aceite En el cose ese negro El aceite Para las pisetas Un poco más De hierba Palmate Mientras cocinamos Nuestra rica piseta Esta caja Tienen Piseta congelada ¿Ves? Acá vienen las verduras Que ya no nos quedan más El ventilador Para tener Un ambiente Regulado Mirá Acá La pieza De La concha De tu madre No pero muy épico Mirá Se ve todo Por la ventana Pinque pan Estas cosas Vienen Vienen El jueguito De mierda Este Ahí están Todas las piezas ¿Ves? Mirá Se puede ir por la ventanópolis ¿Qué te pasa Copiamico? Ahora te voy a clavar Una destaca La patina de chuli Esto no sé qué es Boludo Que estaca en el medio ¿Qué es? Es como Una chimenea A ver Que el gato este No se haya pasado vivo No me haya robado la cleta Ah Porque se re contra mi Pudre Pa Y acá cae WTF Si amigo Re grande La cocinita La cocinita Tiene antojo Antojo Que cocino Pa comer Ah Corte Kiosco Le pega A ver Si Me he quitado la bici Alto atrevido Uh Lo escucho Lo escucho ¿Qué onda compa? Uaa ¿Qué onda compa la cleta? Está buena ¿Eh? ¿Qué pasa pa? Está buena la concha Tu madre Uaa Ay no es como antes Que se caían Lo cagas No te quiero Deba por acá Te voy a romper la cola Gil Eh Puto Cagón No te cruces Cabeza de cuello Ya Porque de cuello A ver A ver A ver Pei 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 La que es verdad, la que es pelado. Bado, concha bien de tu armario. Tu hermana se la coge el gordo Mario. Siempre se hace sicario. Pum, patada vos, que te pesas, cono. Te pones el pela conmigo. Me fui en auto. Mirá, este quiere que le meta un tiro. Re que no tengo ni pistola. Re que no tengo ni pistola. Che, por qué no... No tengo nada, ni se lo tengo. Amigo, qué piedra estaría que vengan a hacerse los piolas puma, los tiros en el bar. Se extrañan los tiros en el GTA, eh. Se extrañan los tiros, pá. Como tu hermana que no hacían los verdaderos tiros, los verdaderos tiros de goma. A ver dónde está el garage. Ah, no, pero yo tengo todos acá. Así que vamos a pegar una buena caminata lunar, pá, como dice Michael Jordan. Ven, ven, che, ven, ven. Vamos con ti. Muchas gracias. Y todo el trabajo. Y todo el trabajo que hay todo conmigo ya no me hace nada. Sigue dando vueltas por la ciudad, ya. Pero yo no cambié Eso dice la red Ya dos cagaron a tiros y bueno, estaba pota Ya dos cagaron a tiros los pibes Y sí, yo no entro nunca Pasa que esta semana estuve re full grabando videos Haciendo música en el estudio y todo Por eso no prendía Tuve como 5 meses 5 días sin prender más o menos creo Y bueno, ayer me invitó Marquito Entonces caí a lo de Marquito, Quito, Mar No lo pinto, pero lo quito del bar Quito y lo dejo, lo quito al improvisar Solamente voy a hablar para decir que compito Cada vez que lo complico Le aplico mi rap Solamente para que entienda que estamos en este rap game No te caigas bueno, porque sabes que es un coparty Al Marquito lo quito, lo quito de acá Lo tiro para el mar, lo pinto en un mar Quito y lo quito, pero lo tiro al mar No, no me salió Al Marquito, Marquito está loquito y lo quito El Marquito está loquito y lo quito de acá No es El Marquito está loquito y lo quito de acá Lo pinto en un mar Quito El Marquito está loquito y lo quito de acá Lo pinto en un mar Quito y si está tan tontito Yo lo tiro al mar Para que se hunda sin un mar Quito Le recostaba la mierda Lo que pasa es que tenía que mover las manos ¿Entendés? Por eso solté el mouse y eso Porque si vos haces una métrica y no mueves las manos No te sale, bro Tenés que mover las manos como un buen metriqueador A un buen metriqueador Qué loco que estaba yo antes, amigo Posta que antes La rompían en la métrica, bro Ahora estoy todo oxidatres Porque ya ni hago freestyle Ni me ceba, pero Bueno, no es que no me ceba Es que no No lo tengo primordial Y la métrica la tenés que repracticar Yo ya ni la practico Pero antes Me hacía un Firulete en la cabeza El verdadero Firulete cósmico Hora de rol, pa Uh, ahí está creo que la puñalé Mira, baby ¿Qué habla que hay? Bueno ¿Cómo? ¿Qué habla que hay, baby? ¿Cómo va? ¿Y tú qué? ¿Y este? ¿Y tú qué haces por el barrio? ¿Tú qué haces por el barrio? Sí, 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 sí Porque creo que tú no vives por acá Claro que no, baby Yo vine al garaje ¡Rotototot! ¿Querés que te lleve al garaje? Claro, baby Si eres tan amable Se perdió Pues yo vine al garaje Al garaje Venga, vengas ¡Vamos! Luquea Luquea, baby ¡Uah! Se podría Se podría quitar la bandana, ¿sabes? Eh No vale Para No tengo ni No tengo ni un drama Pará Pará Que no me sale Con mi Con la mano Se la puedes atar de atrás ¡Uah! No te va a enamorar, turra ¿Cómo que es turra? No, turra le digo yo a la mujercita Así Ah Facherita como vos Las guachas así que son bien chorra Como vos, ¿entendés? Bien chorra Yo no robo, loco ¿Vos sos de barrio? Vos tenés que robar Chorra ¡Uah! ¡Uah! ¿No tenés un toque de escabio ahí vos? No, no tomo alcohol Vos tomás alcohol Yo tomo una banda de cosas Lo único que no tomo yo son buenas decisiones Rubia No, ya veo Ya veo, ya veo ¡Uah! O sea, que sí Gracias por traerme Rubiana Que ahí cuando sale ese nevadito De igual manera Tratá de no entrar al barrio Por favor En serio Eh, pero Yo fui al garaje Ni sabía que era un barrio Guacha, disculpá Vos sabés Yo ando la mía O la tuya Pero si nos tenemos que ver ¡Pum! Para de besos Vos sabés que yo soy re chorro Dale chorro No ve Porque era tan hit Mira la camioneta Pa, ¿te gusta vaquero? Mira ¿Qué pasa vaquero? Me acabo de llegar un mensaje de Vicochón Dice Vicochón Yo lo he pasado acá Vicochón Perro Pana mío ese Vos sabés Udi Subite Yo no entiendo Porque él me lo escribe en ruso Y Vamos al infinito y más allá Udi La ubicación Estaba el sordo Udi Entonces lo vamos a tener que buscar En cualquiera De la tienda de ropa Si la pegamos Le pondrá Dale Yo lo busco Le digo que lo buscaba Udi Déjame la mano La cara Vaya, vaya Eh Udi Aminoré Udi Yo sé que vos Son mi amigo Eh Udi Uh, listo Si me ignoran Lo voy a joder más ¿Qué onda Udi? Vamos cabicochón Compa Si a ese lo rompen la cola Acá en la villa Si no está con él Que no me va a escuchar Amigo Eh, vaquero Corre como el blanco Tira al viento Eeeh Papapapapapapapapapa ¿Qué onda vos? Che, esto lo está hablando En dominicano recién ¿Un cerro de tres olo? ¿Qué onda vos? ¿Qué onda, pa? El que está acá, lo mía, no se le ve Guardé el cuadro No se le ve Ah, era que no se me veía, amigo Ah, no me escuchan Ah, anda acá Ya me parecía Pero si la guacha me escuchaba Es el niño, amigo, que se repicó Voy a tener mi auto Mira qué es este auto, amigo ¿Qué pasa, filulete? ¿Qué? ¿Todo bien? ¿Todo piola? ¿Te acordás de mí? Sí, sí, me acuerdo ¿Te acordás que te cagé a piña una vuelta? Sí, sí Porque andabas insultando a mi señora Eh, ¿cómo estás, chocana de merda? ¿Dónde estás? Todo bien O sea, tranqui Ah, ¿me estás pidiendo perdón? No, no, ya se solucionó todo Ah, dale, dale Acepto tu disculpa Más que nada porque sos ahí cagoncito Si no, te rompía la gorra acá nomás Ah, bueno, dale No, cagoncito no soy Dale, dale, cagón Chupa pija Nos vemos Bueno, para insultar, papi Papi, ¿qué papi? No soy tu hermana para decirme papi, pa, eh Camioneta de mierda Camioneta de puto Paseo de gato Eh, ¿qué le pegás a mi auto? Igual que usted me pega a mí Eh, pero yo te pego con respeto Vos no me pegaste con respeto, lo noté en tus pies Yo también, sí Vos no me pateaste el auto con respeto Con respeto Yo siempre que rompo un auto de mi enemigo lo rompo con respeto, eh Eh, se nota el respeto en cada una de mis patadas, Rey Ahí le va una patada con respeto Ahí le va otra Y ahí le va otra Bien, lo estaba entendiendo Porque todas las peleas se solucionan con respeto, eh Mire, una respetable patada en el vidrio, ahí Para que usted aprenda a respetar Ah, pero pará Se olvidó, se olvidó Esta va con humildad Eh, pum Con humildad Ah, sí, con humildad Con humildad Claro, respeto y humildad Y esta con lo leal Perfecto Con valores Valores como personas Esto va con valores Claro, sí, sí Esto es para que la gente vaya a la escuela ¿Qué onda con Woody? ¿Lo conocés a Woody y vos? ¿Quién es Woody? Woody Allen Allá está, mirá El de Toy Story El vaquero Ah, no Saludos, saludos ¿Qué onda Woody? ¿Cómo le va? ¿Todo bien Woody? Todo bien, todo bien Encontrate ahí a Chacarrón Que lo estaba buscando ¿A quién? A Chacarrón O Chacarrillo ¿Cómo era? Tu compa en la tienda Estaba en la tienda Dijiste vos No sé, no sé Chacarrillo Woody Yo te escuché Bueno, pregunta a mí ¿Y en qué tienda? Sí, sí No sé Pero dijiste que iba a buscar a Chacarrillo ¿A quién? Sí, sí Y que le va a pegar también Le digo Sí Che, ¿lo conocés a este Woody? Ah, este no Este es un chupapija Ah, sí, se le nota Sí, sí Se le nota en la cara, vio Pero con respeto, ¿sabes? Claro, claro Él sin respeto Él es un chupapija de verdad ¿Entendés? Te ve la pija Y yo te recomendaría esconderla Al menos cerrarte con el cierre La bragueta del pantalón Porque este no puede sostener Su ansia de pene Ya lo atacó usted Perfecto, perfecto Agarra el consejo Porque no te va a arrepentir Si no, este te va a chupar Todo el pene Este va a absorber Todo lo que tiene ahí Así que Cuidate Como consejo Nos vemos Woody Más un saludo a vos Dime, dime Nos da yo un poco de pelo a los dos Andamos necesitando Chavira, chavira Pero un segundo, eh Eh, che Que pasa Ah, la cosa de chumar Me está chocando Eh, claro, seré bello Eh, muy bien Me dejaste como un bambino En el medio de la sed No, te gustaría que lo llevara al hospital No, pero te... Eh, no No, pero te... Eh, 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 eh Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no lleven corona Se tratan como princesa Que no lo digo con delicadeza Ah, che, lo es molto bello, eh Molto, molto, molto Molto respeto a las mujeres Molto bello, che Eh, no, nos vemos, bambina Se me cuida Nos vemos, guachín Si te llevas a cruzar de nuevo Te arranco a las piñas ¿Me escuchaste? Dale Guachín ¿Qué andas, meo? ¿Qué pasa, meo? ¿Todo bien, meo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, meo? ¿Vos? ¿Qué andas, meo? Nada, nada Está bueno el auto Está bueno, no, meo Qué linda, Guchito Este es uno de los regaleros, no, meo Lindos colores también, eh Lindos colores, meo Amarillo como el agua, meo Amarillo como el agua Exactamente Amarillo como el culo de este Nooo Se fue de mano, pa Pum Tomá Tu casa, pa Los culos Estás a correr pe Por guachín Por guachín, pa Por guachín Nooo Dijo que tu vieja es tremenda estúpida, amigo Yo lo reescuché De acá Se escuchó Lo que pasa es que V-Auto quiere sonido HD Bueno Yo que vos lo cago a piñas, rey Cualquier cosa me avisá Y lo cago a piñas Verde como Verde como el sol Sonido 4K No tenía ningún sentido Que ganas de ya tener este auto en la vida real, amigo Y dejarlo bien tuñadito y bien facerito Lo cago a piñas, lo cago a piñas, lo cago a piñas Che, ¿Dónde hay gente para hablar y charlar y pasar la piola? ¿Dónde hay gente para sacar la pistola? ¿Dónde están los guachín? ¿Dónde están los guachos de virola? ¿Qué? ¿Se me hacen los we? No en la pokebola Eh, muchachos ¿Qué pasa? La federal es para el otro lado Bueno, me hacen los guachos de virola? el auto es amigo alto vehículo automotriz este pa igual los míos están muy buenos el verdadero ría limpala yo no tengo 1000, solo 5000 panas, estoy puto pa mil panas, te pete pipi para a dos puetis, te la mentes, te jesteras, te pete pipi taras, te jesteras, te jesteras una de las tato, me dicen a la tiro, y lo que soy, y que para de la biro, ando piteando esta venta que tiro, y no tengo 1000, solo 5000 panas, tengo que ser un pará, tiro ... Ni se sabía la ley. Si estaba así ahora la city. Ah, el YouTube, boludo, quiero ir. Porque vi que en el chat pusieron YouTube, pero... ¿Esta será YouTube? No, no. ¿Cuál es YouTube, amigo? Hoy en día en el server. O sea, no sé si es YouTube, pero quiero ir a comprar un... ...unas pares de ganzúas. ¿Está cerca de la Grow? Uy, no me acuerdo dónde era la Grow. Era por acá la Grow, creo. ¿Era una tienda normal o no? Igual. Creo que ahora se pueden comprar en tiendas normales, a ver. Yo no tengo mil, solo cinco mil para... ...tengo esto para mil para... Che, ¿y cómo se hacen las tiendas ahora, amigo? Niño, ¿cómo robás una tienda? No tengo idea de cómo robás una tienduski. Estaría bueno robar una tienduski. A ver... Che, pará. No, acá no hay... La concha de tu madre. Acá no puedo comprar nada. La concha de tu hermano. Cinta U. No, es re inútil esas cosas para comprar. Yo quiero ir a un pan casero, pa. Sin chicharrón. Sin chicharrón, te dije. Sin chicharrón. ¡Que robás! ¡Que robás! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡La concha de tu madre! ¡Hortiva! ¡Cubani! ¡Dale! ¡Pedazo de puto! ¡No! ¡No! ¡No, amigo! ¡Pobrecito! ¿Quién? ¿Quién se pasó, loco? ¡Dios mío! ¡Uno, no! ¡Uy, no! ¡La gorra! ¡Uy! ¡La gorra! Che, este auto andará rápido. ¡Ah! Es la ambulancia. Yo no tengo 1000. Se lo sigo 1000. ¡Papá! 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 ¡Uy! ¡Papá! ¿Qué le pasó? Entre el banco y la grow. A ver cuál era el banco y cuál era la grow. Más o menos por acá. ¿Pero qué? ¿No está marcado? Como están trolleando, bro. ¿Cuánto es? ¿Qué los detalles? 2,000 ¡Papá! ¿Vale? ¿Qué le pasó? ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué le pasó? ¡Papá! ¿Qué le pasó? ¡Papá! 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 ¿Qué le pasó, PAPAP? Está de la Poli. ¡Papá! Uy, mira lo que es este bombón, eh, un buenazo, eh, un buenazo, no me comía un traguito de café, traguito, no va, sabe que somos tantos piolos por acá, miramos un cambiazo, vos me das un poquito de café, yo tiene un poquito de mi puño, no, a mi, como le vas a tirar al sol a la señorita, sos tremendo hijo de papá, ando por el TikTok en el 2000, para, era regí, se bajaba, pero te agarra el pelo y le pega a los botes, y si, a mi me pasa que si no hay gente, boludo, si no hay gente hay que pelearle a los botes, boludo, alta carcacha, papá, uh, uh, al toquito de su amigo, que onda, linda carcacha, papá, digo, ah, gracias, tío, alta carcacha, sí, está guapo, está guapo este o no, te bancó una carrerita, papá, mira, yo te digo que es como si tú eres Usain Bolt y yo soy un viejo con taca-taca, ¿sabes? Ah, ok, ok, mucho, mucho taca-taca, pongo tiqui-tiqui, ¿o no? Sí, sí, obviate que sí, padre, nos vemos, nos vemos, concha tu madre, eh, ¿por qué me bajas? Se cago todo. Che, copa, ¿qué onda el camión? ¿Vos vendés helado? ¿Qué onda, rey? No, papi, es de la Marquesa, para delivery y ese tipo de cosas. Ah, está cheto, está cheto, entonces, ¿no me vendés una navaja? Ya, no, papi, no tengo, pero pasate por el Amunation. Dale, ¿por qué le pedía gente rando navaja ahí? Vamos al Amunation. Amunation, Y vos, de casualidad, ¿Qué onda, fachá? ¿Qué onda? Tompe la gompa, escuchá, no sabés dónde puedo conseguir una ganzúa, para cosas totalmente legales, como por ejemplo, cortarme la uña. En el YouTube. En el YouTube, chá, ¿pero dónde? Ah, hay un, en el FPS, hay un puestito amarillo, en frente de todo el mundo. ¿De qué ganzúa necesitas para ganzuar coches? Claro, viste, una para ahí, ganzuada, un par de coches, un par de giles, vos sabés, no te vas a andar mintiendo. Te lo marco en el GPS, si querés. Está bien, pero no me vas a laburar, ¿no? No, no, no. Tompe ahora, dale, marcame entonces, compa. Y vos, que tenés cara de ser un tipo, un tipo honesto y laburador. No sabés dónde puedo conseguir una navaja, vos sabés, para hacer cosas 100% legales, cortar cebolla. Uy, en ahí, pa, te pusiste la 23, la de Michael Jackson. Uy, para mí también, ¿no? Creo que se la di a él, creo, en la danza. Uy, me parece que se la di a él. Es verdad, bueno, ahí también. También dijiste que necesitaba una navaja, ¿no? Una navaja, sí, vos sabés, para abrir la lata del ice, todo ese tipo de cosas. Sí, oposito legal, cualquier cosa. Ahí, en el, en el, en el, tiene un shop. Uy, pero, no me la conté que vos laburás en YouTube, gopa. Es una caja de sorpresa, vos. Uy, me diste la navaja. Uy, pero le diste todo a él. No, me tiro, me tiro. No tengo la navaja. Yo se la di, yo le di la ganzúa a él y la navaja a él. Ah, la navaja, sí, la navaja, sí, ahora sí. La ganzúa, ¿no? La de Marquitos. La ganzúa, entonces, se la estás robando tú, sos mano larga, ya te vi. Eh, mano larga. Me giró la ganzúa. Ahí está, pa, listo. ¿Cómo es tu nombre, compa? El regalo navajas, McLean. No, 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 soy Leo. Leo. Leo navajas, sí. Leonardo. Es que el otro día me la regalaron esa navaja a mí, en el Trini. Me la tengo de armas porque yo estuve ahí, me la regalaron y yo no la necesito. Perfecto, pa, yo la voy a necesitar para cortar un poquito de cebolla, viste, yo la abro del cocinero. No, obvio, porque si me quieren robar, obvio, te voy a sacar el televisor. Está bien, pero yo te quería vender una PlayStation 1. No, pero yo fue que quiero una PlayStation 1, para putársela al coche, para la guardia mía. Claro, pa. No vemos, pa, ahora con esta soy yo, sí. Disfrutá, 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 disfrutá. Cuídense. Ahora con esta soy yo, sí. Algo bonitito, lo mató a mí, para, a mí, para, con la mentejita, ahora. Un adelantado, me dicen a la... Dino, esto es hermano, se sienten en un pepino, siempre se la clavo, lo dejó redolido. Primero en la carrera me dicen cará, pero... Ahora sí, a mí, bueno, ¿a dónde me acabo ir? Che, es que no hay nadie, bueno, está vacía la ciudad. Está vacía la ciudad. Ni polis hay. Che, pará, creo que puedo robar con navaja. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un robo. A ver cómo van los robos. El primer robo del pequeño Billy. Me voy a cambiar el auto. Acá era en el garage, no. ¿Dónde era el otro? Voy a ir motos, motos, porque el auto está medio real, este. Voy a ir motos, pinquepapa, pipipa. El guache es el netrito. Los guachos están muy bien como esto. Cuá, 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 cuá. ¿Cómo vamos a pasar acá de mí la navaja de la mante? Ahí está. ¿Qué moto tengo? ¿Tengo una buena moto? Manches. Lepita, se me dio chota esta. ¿No? What the fuck. La media de lentejuela. A ver, a ver cuánto lleva. 70. 80. Uh, amigo, va para atrás esta moto. Va 80. ¿No podés robar el moto? ¿Cómo que no? Pero una tiendita en moto, no le hace mal a nadie. ¿Están seguros? Ah, este es el youtuber, no. Qué boludo. Vamos arriba. ¿Y hace falta rehenes? ¿Para robar? ¿No? Ya. ¿Qué es? ¿Qué es? es un agujero auténtico y la libertad pinta robar en bici también en bici sí en bici está bueno pero el policía tiene que ir en bici porque si no se pasa y ahora que hago pym navaja como es como es vamos a robar what que onda esto f8 f8 como como mierda robo esto en mis tiempos no había esto f8 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 no me la conté amigo eh 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 acatestigo no la concha de tu madre acatestigo no la concha de tu madre no tienes testigo loco yo laurel limpio laurel limpio yo laurel limpio eh eh Yo soy un tipo limpio Yo soy un tipo limpio Tomá Jamás mataría a nadie Soy un tipo Que está limpio Ante la ley Acá, ayuda Ayuda No sé lo que le pasó a mi amigo Uy, ¿y estos? Uy, compa, se te reparó de mano ese Ah, este era real el poli No, a mí me parece que hice todo mal Bueno, vamos a ser honestos entonces Si hice todo mal Che, compa Escuchá No, ¿le podés dejar una pregunta? No hay nadie adentro ¿Por qué era yo? Putazo Uy, uu, uu Uu, uu Uu, uu Uu, uu Vos sabés, pá Yo soy honesto, ¿eh? ¿Entendés? Pará, no Lo voy a pasar muy rápido Lo voy a perder muy rápido Vamos ahí Uu, uu Vamos a volvularlo un toque ¿Entendés? Para que venga más poli Yo soy un tipo honesto ¿Entendés? Yo le doy una oportunidad Al que se la merece Es que es re fácil perderlo, mirá Pum, la agarrada Ah, ahora viene más poli, ahora sí Uy, ese cuento no escapaba de la poli Pasa un montón Bueno, ya lo perdí Pero claro, moto es re fácil, amigo Un adelantando, me dicen al latino Como yo soy, el hermano de Alpachino Uy, no, eso no era un cachecón Uy, se repicó ¿Dónde dice la nafta que tengo, amigo? Ni siquiera sé si tengo nafta Se hizo pica No, ay, me ajutei, amigo Mamá, 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 mamá Madre mía, estoy haciendo todo mal No lo puedo apuñalar ni a palo, ¿no? No lo puedo apuñá, mamá, mamá No lo puedo apuñar ni a ti No lo pep a tiene, pap車 No lo puedo apuñar. No lo puedo apuñar jamba No lo puedo apuñar si Super對ro No puedo apuñar más Casi que te la hago Para loco, está bien Ven con son de pa, loco Todo joda Un segundito oficial Voy a pensar una cosita, un segundo no va Concha tu madre Nada de la tato, mi chichero Caballero Está pensando una cosita, denle un segundo Ok, no hay problema A ver caballero, me escucha Me avisó igual, antes que tenía un pensamiento urgente No sé, lo esperamos Si querés igual me encargo yo Estoy, 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 estoy Uy, mil disculpas, oficiales No hay problema Por favor, mil disculpas Cargo, subir de la justicia Y nada más, ¿no? No, yo no hice nada, compa Yo estaba estacionando Yo iba acá ¿Y por qué huyó de mi compañero Cuando lo seguí a la patrulla? No, porque yo pensé Que quería jugar carrerita Yo iba acá, mirá Esta es mi casa Y esta es mi estacionamiento Acá guardo la moto ¿Y después por qué? Cuando se bajó corriendo ¿Le siguió corriendo? No, porque yo practico parkour Yo salté Y cuando vi que, mirá Usted, usted vio Cuando yo vi que vino el oficial Cuando salté Volví a saltar y me metí acá Y me apuntó y le dije Eh, todo bien, todo bien Entendé Y me quedé ahí bien pillo ¿Y por qué sacó una navaja? Eh, porque yo vivo acá ¿Entendés? Y el que vive acá Marquito Marquito navaja No me deja atrás Si no tengo una navaja a la mano ¿Entendés? Como contraseña El chabón Es como un símbolo Streamer La rompe Yo vine acá Yo hago switch 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 Sí Como transmisión Así en vivo Va a hacer El visto que yo vengo a visitar Me invitó a hacer switch Y me dijo Trae una Me dijo Trae una navaja Me dijo no sé qué Trae la al sordobón Y me dijo Yo dije Uh, no sé quién es ese Pero voy con una navaja igual Pum Y ahí me agarró su compañero Junto en el atlacionamiento Eh El otro está ahí Me está esperando en su switch ¿Entiendes? Ok Así que Lamentablemente el informe Que nos lo vamos a tener que llevar Por vivir de la justicia Caballero Uh Está bien, está bien Pero Recuerde algo Yo vivo acá Ah, recargo Ok ¿No dijo que vivía su amigo acá? Ah, sí Mi amigo Mi amigo Pero bueno A veces vivo yo Bueno Confusiones típicas, ¿no? Del lugar donde uno vive Claro Lo que pasa El zapán pastilla, rey Compañero vos, caballero A vos ¿Te imaginás si zafaba? ¿Hace frío hoy, no? ¿Oficial? ¿O será que estoy en cuero? ¿Por qué lo dice? Para mí que porque está en cuero Me parece, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, sí Eh, ¿y este? ¿Qué le pasa a este? Eh, ¿quiere proceder con una patrulla? Porque la veo bastante No, la veo bastante deteriorada Y en algún momento va a empezar a ¿Quieres solicitar el 37 y vayamos con la mía? Sí, sí, dale Vamos a la tuya ¿Dónde la dejaste el duro? Eh, bien Solicito el... Acá está, a ver Creo que está mejor Sí, es un problema Dios mío, loco Así cuida el gobierno Lo que le da el gobierno al oficial, eh, loco Venga por acá, po ¿Me subo? ¿Pero esta está a qué anda o no anda? La otra, la otra, la otra Acá, Walker Solicito un 10-37 en el 10-20 del último 10-15 Para un Ford Trump Victoria de la LCP-D Lo escucho Eh, 10-4 Venga por acá Vamos a la otra patrulla Porque esta está... Se cae a pedazo Dale ¿Su nombre, caballero? ¿Mi nombre? Billy Sí Billy Bien, Billy Le paso a comentar su derecho Tiene derecho a conocer los litos que se le atribuyen Qué lindo que te cuente los derechos al costado del mar En un lugar tan lindo como este, ¿no? ¿Qué le parece, oficial? No sé si esto sería específicamente... Esto no será una cita, ¿no, oficial? A usted le gustarán unos calvos como yo, guapos Tiene derecho a conocer los litos que se le atribuyen Que en este caso soy de la juventud de armas blancas sin licencia Tiene derecho a guardar silencio El tono que iba a poder ser utilizado en su contra Tiene derecho a no declararse culpable Y a no responder las preguntas que se le formulen Tiene derecho a comida, bebida y asistencia médica sanitaria En caso sea requerida y solicitada Tiene derecho a un abogado Según establecido en las cláusulas del Estado de San Andrés Dentro de su constitución Y tiene derecho a una llamada Durante son máximas de un minuto Custudiada por un oficial de policía en modalidad de altavoz Comprende su derecho, Billy Perfecto, oficial Perfectil, ¿yís? ¿Los comprendió? Sí, sí, lo entendí A la perfección Excelente, vamos, súbalo Eh, Walker, bajas un cachito así me ayudas a subirlo Perfecto, sí Dale, Walter Puedes de la pila, bro Que así nunca vas a ser oficial Al séptimo Ya soy sargento, le comento O sea que usted es el jefe de la policía mundial ¿O no? No tan así, pero bueno, más o menos ¿Cuál es el jefe de los jefes? No lo conozco sinceramente No, no, pero no la persona ¿El último rango cuál es? Si no es sargento ¿El comisario? El último rango, el más alto, más alto, más alto, más alto, jefe Jefe Ese soy yo El jefe Ah, sí Yo soy el jefe de la policía Sí, le dije que no conocía a mi jefe Bueno, capaz que es usted, no sé Sí, sí, soy yo Esto era todo un simulacro Un simulacro, Rey Yo te estaba probando a ver tu habilidad Ah, y ahora lo tenemos que liberar, ¿sí? Me dice el código clave Obvio, el código clave es Chimuelo Chimuelo, perfecto, liberelo compañero Es el código clave ese Sí, sí No, no, no Eh, pará ¿Vos querés que yo te despida sin sueldo alguno, bro? No me gustaría que haga eso Entonces portate bien Porque yo levanto el tubo de teléfono Y le digo a mi secretaria Que te saque la lista de los policías Más honorables de la ciudad ¿Entendés? Porque vos no me conocés a mí Yo soy Álamo ¿Cómo? ¿Álamo? ¿Quién es Álamo? ¿Pero quién es Álamo? A la mujer de tu amigo Ah, bueno Álamo no es Eh Un árbol Eh, no conozco ninguna Álamo en la LSP, sinceramente Uy, no me la conté Es que estoy redes actualizados, brother Está bien Entonces yo soy Yo soy Power 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 El Sargento Power Ese Ese soy yo Ese soy yo Sí, el del dibujito Sargento García El Power Ranger No, no El Sargento Power Un excompañero Yo lo conocí Lastimosamente Pero Le comentaron bastantes cosas ¿Cómo que lastimosamente? Eh Porque falleció Según tengo O sea, sí falleció No, no, porque Pobrecito Bueno, entonces ¿Ves que es el uso De alguno de sus derechos? Así ya de paso Lo vamos asegurando ¿Sabe quién soy yo? Arguello Arguello ¿Quién es Arguello? Ah, Arguello Si también me preguntaron ¿Quién es Arguello? ¿Quién es Arguello? ¿Quién es Arguello? ¿Quién es Arguello? ¿Cómo va a caer en algo conmigo? No, Walter, te regalás Igual que te regalás Walter Escuchame, Walter No ¿Hace cuánto que está en la City? Es que Arguello era un oficial Es que Arguello era un oficial Sí, un oficial que se le pone hasta el cuello A los demás Que pronuncian su nombre Es como una maldición, Walter Me extraña a Graña No Era la típica No me parece Pensé que la sabías No, no la sabía Es clásico Venga, para acá Eh, un compa Eh, loco Liberen a los pibes Eh Ok, ok 10-4 Entendido Liberen a los pibes Uy, son muy inocentes Sí, dígame ¿Qué? No podemos Estamos con un 10-15 Bien, Billy Acompáñame por acá, por favor Uh, no te veo, compa Ahí está Uh, amigo Está recambiado Qué linda cárcel Loco, así da gusto Que te Que estar preso, loco En mi tiempo Era una mierda Me encargo Me encargo yo, Walter Me encargo yo Sí, yo me quedo acá ¿Me duermo acá? Anda, anda, anda Y yo arma a fuego Ah, bien Eh, realizo 10-40 Bueno Yo le voy a decir la verdad Yo soy inocente A 100 para 100 Pero ¿Usted es un qué? Inocente Todo esto malentendido Se va, ¿dónde? Para conocerse yo ¿La consulto? ¿Quiere hacer un saludo de su derecha? Eh, no, no, no Lo único que quiero es ser libre Para poder ver a mi nena de 12 años Que me está esperando Le dije que le iba a llevar a viaje egresado A las 5 de la tarde Y son las 9 de la noche Un poquito tarde, me parece ¿Se le ha ido del colectivo? No, pasa que me quedé callando Y robando ¿Qué pasa, padre? Como un padre honorable Eh, ¿qué pasa, Rey? ¿Qué onda, Rey? ¿Cómo te van a agarrar? ¿Qué onda, Rey? Sí, no sé por qué me agarraron, boludo ¿Billy, puede hablar más bajito? Eh, perdón, Rey Ahí está, papá ¿Lily, anteriormente fue arrestado? No, creo que no No me acuerdo Si no me dan los cálculos mentales Por la droga ¿Cómo es su apellido? Puñalada Biri Puñalada Un gusto, Rey Eh, no, no tiene No tiene impacto Y no, si estoy más limpio Que culo de Sony Y después caga en el vide, Rey Vos ¿Usted era el que le dijo Sony a Adams El gordito? Hace como 5 días No, hace 5 días Hace como una semana Ah, puede ser, ¿eh? ¿Sabés que sí? Puede ser Me agarró un gordito a mí Un homo Igualmente no pusieron Ningún delito Supongo que le habrán perdonado No puede ser Porque ese día me agarraron Porque estaban aburridos Yo no había hecho nada ¿Entiendes? Como hoy Hoy no hice nada Lo único que hice Fue matar a dos niños inocentes Quemaron un orfanato Prende fuego a un hospital Agarraron a un adulto responsable Y roblarlo por el piso Y robarle todas sus presidencias Y después refigurarle la cara Con una navaja No me parece nada grave Como para que Me estén reteniendo Y no pueda ir a ver a mi nena A jugar al pádel ¿Blo? ¿Pero no dijo Que se tenía aquí el video ¿Estás jugando pádel ahora? Ah, pero a ella A ella le gusta hacer muchas cosas A Utero la conoce Usted no conoce a mi nena Como el padre, ¿no? Sí, somos muy activos La familia ¿Entiendes? Yo... Soy pelado porque Los pelos Se me cayeron en... Ah, le costaba una banda Sí, 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 sí Están esperando alguna resolución Sí, sí, sí No, pero no podía decir Nada gracioso, bro ¿Entendés? Entonces, no Me quedo callado mejor Me costaba una banda Hoy no estoy para chistes ¿La banda la quiere digital o física? Invisible, por favor Si es posible Una adquiero ahí Inexistente ¿Le sale esa? Es una más avanzada Que solo pueden hacerlo de alto rango No sé si usted podrá Bueno, lamentablemente No me considero el alto rango Así que no puedo hacer No me la conté Que tuve mala suerte Y no me agarró sargento Él seguro podría ser Un invisible, bro Posiblemente sí Pero a mí me falta un rango Todavía para sargento Así que Estamos en ese Bien, bro Espero que haga bien su trabajo Y llegue Así puede mantener La ciudad a salvo, rey Procedo entonces con digital, Billy ¿Me parece? Le vamos a perdonar El tema de la navajita Porque usted no la usó Y se portó bien Y para no entender mucho La cuestión, viste Estuve dedo de frente O no, oficial ¿Qué opina? Soy un buen sujeto yo Puede ser que sea pelado Asesino, ladrón Hijo de mil putas Violador Vendedor de órganos Pero jamás Un mal sujeto Mauro, te salgo Gracias por el problema Y eso lo tengo Porque tengo valores bien inculcados Por mi padre El golpeador Mi madre Y mi madre Era prostituta Me criaron muy bien Mis padres Yo los quiero en una banda Ven, ven Chiqui Ven, ven Eso Estamos como Caí Como así A ver Yo le voy a sacar un segundito a la esposa Para que se coma A vos Yo lo dejo A sentar mi amor Me voy a sentar Me voy a sentar A mi amor No, a mí no me lo están haciendo Se lo están haciendo Hasta el lado Estaba respondiendo a luz Como un idiota A ver A ver Voy a ver si Nacho Está jugando Voy a ver si Nacho Se está jugando Un lolcete No, Nacho Recortó Amigo A ver si Rey Que onda perro Que onda padre Que hiciste vos Para estar preso Rey Si Tener navaja encima Boludo Bué Como abusan de poder A mi Imaginate por qué Me metieron preso Boludo Por qué te metieron preso vos Y sendí en un orfanato Maté cinco chinos Patió un enano Inocente Boludo Y le rompió el culo A la abuela Del oficial Una boludea Coloque la alteración Si no se calla Por favor Silencio caballero Perdón, perdón Bien Acá Walker Solicito un 15PF Para un sujeto Llamado Alexander Oslow Los cargos que se le atribuyen Son Intento de homicidio A funcionario público Necesito que me Necesito Necesitaría que Al De la comisaría Número De la comisaría De la comisaría Por favor Busa 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 La partuncia Dale Dale Argentina Vamos Vamos A ganar Que la baila Que la baila Que lo mera No se deja 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 Bueno guacho No se deja No se deja en Argentina no hay nadie.